El brócoli es una planta que posee abundantes cabezas florales carnosas comestibles de color verde que tienen una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la salud. ¿Quieres saber cuáles son? Tiene gran variedad y cantidad vitamínica ya que podemos encontrar vitamina A, B1, C, E, ácido fólico y niacina. El brócoli tiene altos niveles de potasio y es rico en magnesio. Tiene altos niveles de yodo que es indispensable para el funcionamiento de la glándula tiroides y ayuda al desarrollo del feto en embarazadas. Tiene un alto poder anticancerígeno. Es detoxificante y anticelulítico mostrando una gran mejora de la piel. Es alcalinizante, regula el pH de la sangre y defiende contra enfermedades. Es antiinflamatorio y bueno para el sistema digestivo. Es cardiosaludable y tiene un gran efecto saciante y protege los ojos de algunas enfermedades degenerativas. Es preferible tomarlo crudo ya que durante el proceso de preparación y cocción destruimos algunos de sus antioxidantes.